¿Me puedes dar tu nombre y cargo? Sí, José Juan Ruiz Colunga, organizador de la Feria Nacional del Libro Celaya 2017 Oye Juan, ¿cómo ha sido esta feria? ¿Qué es lo que deja la feria? ¿Esta sería ya que la tercera feria que organizas? Bueno, en este caso sería la primera, sí, la primera nacional Nacional Sí, y pues ha sido un éxito, la gente al principio pues como que pasaba por aquí, no se paraba o nada más se paraba rápido y se iba Pero en este fin de semana hemos tenido muchísima gente Oye Juan, a ver, platícanos un poco, por ejemplo, ¿cuántas editoriales tienes aquí presentes en esta feria? Tenemos más de 60 editoriales Más de 60 editoriales Nacionales y extranjeras Y para los lectores de libros, pues pudieron encontrar libros a precios bajos A precios bajos, tenemos dos categorías, los que vinieron de libros nuevos y algunos que vinieron de libros de remate, libros de... Hasta de uso De uso, algunos Ya usados Sí, pero bueno, libros, desde 10 pesos, 20 pesos, hasta libros pues de mil pesos o más, ¿no? Dependiendo del... hay para todos los bolsillos y todos los gustos ¿Tuviste escritores? Tuvimos escritores, tuvimos escritores locales y algunos que... que vinieron de otros municipios Juan, ¿qué le recomendarías a la gente que te está viendo en estos momentos para unas próximas ferias? Yo espero que esta se quede ya constituida para que en el mes de abril, mayo, se realice la Feria Nacional del Libro aquí en Celaya, bajo tu organización Pues que se vayan preparando, pero no esperen a la Feria, que mientras se pongan a leer, que en Celaya se pongan a leer Que no sea pretexto En estas ferias lo que pasa es que a veces se encuentra uno joyas, o no a veces, casi siempre, que uno ni se espera que existen o de que no están aquí en la librería de Celaya Porque si no conoces autores, pues difícilmente vas a poder descubrir las obras importantes de los mismos Sí, eso sí, entonces los invitamos, que no solamente esperen a las ferias del libro, que se pongan a leer, que busquen libros, que sean curiosos Pues que lean, necesitamos más lectores en México y sobre todo en Celaya Oye, creo que el espacio es bueno, ¿no? Aquí en la Plaza Morelos Allá enfrente está lo de las plantas, pero aquí este espacio utilizado con libros, con gente que viene a buscar Qué leer, qué culturizarse, con pláticas, con lecturas Pues creo que es una buena plaza como para que aquí pudiera seguirse llevando a cabo, ¿no? Sí, y para que se realicen otras actividades culturales y presentaciones Fíjate que fue muy espontáneo, hay mucha gente que vino a, que quería leer y les dimos la oportunidad Entonces, la verdad... También hubo mesas de lectura Hubo mesas de lectura Y gente que no es escritor, pero que quería venir a compartir y le dimos espacio Quiero suponer que has contado con el apoyo logístico, al menos, de las autoridades municipales para esta Feria Nacional Pues nos han apoyado en abrirnos los espacios Y sobre todo, pues, de dar la oportunidad de que Celaya tenga más actividades culturales Que finalmente esto se traduce en visitantes, en turistas Turismo El puente del primero de mayo, pues es obvio que era de aprovecharse Y pues muchísimas felicidades, Juan No, pues, muchas gracias y los invitamos a que vengan a la Feria